Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros Por eso la sabiduría de Dios ha dicho Yo les enviaré profetas y apóstoles Matarán y perseguirán a muchos de ellos Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que fue asesinado entre el altar y el santuario Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto Hay de ustedes doctores de la ley porque se han apoderado de la llave de la ciencia No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden Cuando Jesús salió de allí los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, entonces aquí Hoy la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que tener en cuenta que como comunidad somos siempre responsables de todo lo que va sucediendo, ¿verdad? de nuestra sociedad, cada uno de nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad Hay de ustedes Principalmente dice aquellos que están con el conocimiento Hay de ustedes maestros de la ley, doctores de la ley Entonces por eso es que al final cuando Jesús insiste mucho y casi como que les llama a tomar conciencia y a responsabilizarse de los hechos de todo lo que sucede, ¿verdad? en nuestra sociedad y entonces hace que uno se ponga mal y dice, va, el peor es la rollapota nosotros no tenemos nada que ver con todo lo que nuestros padres hicieron, etc. ¿verdad? Pero sin embargo lo que el Señor está queriéndonos decir aquí es asumir responsabilidades hoy lo que a nosotros nos compete Cuando dice ustedes, ahí al comienzo dice Ustedes construyen los sepulcros y por eso ustedes verdaderamente con esto están convirtiéndose en testigos y aprueban los actos de sus padres Quiere decir que en el fondo, en el fondo ñan, de ave, ina, ña, cambia, sí a eso se refiere No es que nos está echando la culpa, ¿verdad? por todo lo que ellos pudieron haber hecho sino que nosotros ahora ante las situaciones que estamos viviendo como consecuencias justamente de que sus padres han matado a los profetas y sin embargo ustedes ahora continúan, entre comillas, construyendo los sepulcros para estos profetas con esto ustedes están aseverando y están afirmando la culpabilidad de sus padres pero lo peor es que ustedes continúan con ese mismo sistema entonces queridos amigos hoy la palabra de Dios sobre todo es uno de los hay, hay, hay de ustedes como nos dice el Señor es para tenerlo en cuenta es para que nosotros también nos esforcemos para que nosotros también luchemos ¿cuáles son esas situaciones que nosotros venimos arrastrando como nación? ¿cuánta corrupción? entonces, ¿será que nosotros seguimos al final de cuentas enarbolando partidos enarbolando personas enarbolando, no sé, endiosando a ciertas personas y así sucesivamente entonces nosotros también nos estamos volviendo y con eso estamos asegurando pero con la niña de yara dice a niña de yina pe o i entonces la pe asevera y na pe ye bo i pe y ya que ustedes están de acuerdo con todo lo que sus padres hicieron con toda la injusticia que ellos han cometido así es que es un llamado queridos amigos a una verdadera conversión también y por eso al final como siempre el evangelio es tan exigente termina hoy Lucas diciendo cuando Jesús salió de allí los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo todo el mundo en silencio porque está metiendo el dedo en la llaga está diciendo esa verdad que nos duele y nuestra expresión la más común y sencilla que decimos es la verdad nos hace saltar y nos hace darnos cuenta en qué situación nos encontramos entonces cuando Jesús salió de allí los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo exigiéndole respuesta sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación queridos hermanos nos pidamos entonces esta gracia y procuremos dar cambios verdaderos en nuestra vida para nuestra sociedad que así sea que así sea